Ahora les presento un cultivo de la planta Targetes erecta, su nombre científico y su nombre común Sempasuchil, igualmente Familiasteraceae como el girasol. Esta planta se utiliza mucho en agroecología porque sus raíces liberan una sustancia que se llama teofenos, que es un hematicida natural. Excelente proceso en cuanto a floración, aquí en el Kugba, en los campos experimentales, disfrutando de las magníficas y sublimes creaciones de Jehová Dios, las flores. ¡Gracias!